Muy buenos días mi gente, ¿cómo andamos? Espero que bien. Aquí nomás, este, hoy es sábado. Este, aquí, doña Petra, ha sido mi casa por el último mes creo, mes y días. Muchas gracias doña Petra por aguantarme, por hacerme padrano, junto con el dueño, que es el día de tuyo solitario, y aquí, chavalones, aquí, mira, aquí varias, varias, este, días también fue parte de mi casa, ¿no? No me despido porque voy a regresar, voy a regresar y, este, pues nomás no quería dejarles saber, que muchas veces uno con este trabajo, pues tiene que hacer lo que, lo que le toca, ¿no? Lo que le toca y, pues a mí esta vez me tocó, eh, pasar por, pasar por unos detallitos, ¿no? Y, pues tuve que, no tenía otra opción más que quedarme aquí, no trabajando aquí, pues este, el solitario me hizo el favor de prestarme a doña Petra, para poder, este, trabajar y no estar aquí, ahora sí que, digo que no, bueno, no es que no me quería ir a la casa, porque, pues aquí me iba a ir a la casa, allá no iba a poder generar y aquí, gracias a Dios, se generó lo que se tenía que generar, eso sí, mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo, eh, bastante, diría yo, demasiado trabajo, gracias a Dios, eh, salió el mes, y pues, nomás les quería decir, para todos los que están entrando, o que están aquí, los que van a entrar, que lo tengan muy presente, mi gente, no todo es color de rosa, no todo es como lo pinta la pantera rosa, así que, hay que traerlos bien puestos, este trabajo es muy bonito, te deja conocer demasiada gente, te deja conocer familia, que ni, ni veces uno ni, ni se la creen, no, yo aquí no hice amigos, hice familia, hice familia, así que, pues, ¿verdad? Nunca me voy a olvidar del, del, los favores, de los paros, de doña Petra, ya miren ustedes que estuvimos, navegando con ella, haciendo convoy con solitario, y pues, otra etapa, mi gente, y para los que van a entrar, no se echen para atrás, mi gente, si van a entrar, entrele con todo, con todo, la neta, y siempre hay que ser humilde, siempre hay que, hay que, hay que, hay que tenerlo bien presente, de que, necesitamos, de todos, no, todos, nos necesitan, todos necesitamos a todos, no, es una cadenita, una cadenita que, ¿qué les puedo decir? Hay que ser humilde, no, hay mucha gente muy, que, no, ni para qué hablar, este, que piensa que todo lo pueden, pero, créanme que, no siempre es así, no estamos arriba, este es una, para mí, este trabajo siempre ha sido una, y lo he dicho, no, me he caído muchas veces, y siempre me levanto, ¿por qué? porque sé trabajar, sé lo que este trabajo brinda, y, pues, miedo no me da, y creo que lo volví a demostrar, como les decía, lo volví a demostrar, entonces, pues, y sobre todo, el apoyo, de mi esposa, que tuvo que aguantar, que tuvo que aguantar, ¿no? tuvo que aguantar este, esto, ahora sí que es el, trabajo extra, para ayudarme, para apoyarme, y, pues, estar, ¿no? lejos de, de mí, pero, pues, ella sabe que, 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 este, que, pues, son cosas de la vida, muchas gracias a, las personas que, no les contesté, ¿no? casi, pero, muchas gracias por, los mensajes, los videos de apoyo, ¿no? que me mandaron, se les agradece, se les agradece también, chavalones, una cosa increíble, que me pasó, hubo personas, chavos, que realmente, no me conocen, me ofrecieron, un apoyo, inclusive, monetario, inclusive, inclusive, monetario, por si ocupaba algo, eh, hubo bastantes, personas, que yo me quedé, la igual, no me conocen, y me están ofreciendo, eh, ayuda monetaria, y, pues, como les dije, no, la verdad, no, no me gustaría, tocar ni un penny, porque yo siempre les he dicho, no, en ese aspecto, eh, para que, agarrar un dinero, que probablemente, al rato, batalla de papagales, y a mí no me gusta, quedar, de esa manera, a mí nunca me ha gustado, este, agarrar un dinero, que, que al rato, me vaya a causar, perder una amistad, ¿no? Entonces, a las personas, que saben, que me ofrecieron, esa ayuda monetaria, se los agradezco, este, se los agradezco, bastante, ¿no? Yo me quedé con la boca abierta, inclusive, yo se lo comenté a mi esposa, y se quedó, la igual, increíble, ¿no? Increíble, porque son muchas cosas, que probablemente, ni yo mismo, lo hubiera hecho, ¿no? Probablemente, ya, hay que ser sinceros, entonces, a esas personas, se los agradezco, hubo personas, que me persigan, ¿sabes qué? Siendo por aquí, Kale, aquí está mi casa, aquí puedes, si quieres, venir a descansar, a comer, a bañarte, a lo que gustes, aquí estamos, más que dispuestos, hubo bastante gente, que por los videos, ya se dieron cuenta, que hasta nos reconocieron, ¿no? Nos reconocieron, haciendo los videos, y pues, se les agradece, a todos ustedes, chavalones, ya, se les agradece a todos, y como les digo, el día 28 de solitario, me hizo esquina, con doña Petra, y yo creo, que el chavo, hizo más, de lo que le tocaba, no, no que le tocaba, más de lo que él, este, de lo que me merecía, no, no sé cómo, no sabría explicarle, Ahí ustedes, yo creo que me van a entender, ¿no? También Ernesto, Lulú, les agradezco, ¿no? Porque ahí sí, les acepté, este, quedarme un fin de semana, en su casa, por el frío, ¿no? y como ya había terminado el viernes, pues sí, les acepté quedarme, en la casa de ellos, que me recibieron, con los brazos abiertos, y este, pues muchas gracias, ¿no? también a ellos, a ellos sí les acepté, el fin de semana, y estoy muy agradecido, con todos ellos, y este video, sí me da sentimiento, pero yo sé que, vienen cosas, chingonas, les puedo decir que, que ya desde, un par de días, se puede decir que, toda mi situación está resuelta, ahorita estaba rejuntando, ¿no? porque, voy a dar mis cosas ya, al palomo, al palomo lo tenemos aquí cerquita, es una yarda, yo tengo en una yarda, el palomo aguardado, entonces, yo te estaba rejuntando, esperando este, dándole chance a que, que, que el solitario se levante, ¿no? y haga lo que tenga que ser, porque pues obvio, ¿no? él también cargó ayer, tiene que salir, tiene que salir, ¿no? de viaje y pues, y yo podía, me levanté temprano, porque podía, ya también tengo ganas de ir a la casa, dale, gracias a todos ustedes, que me han apoyado, con sus bendiciones, sus oraciones, muchas gracias, chavones, recuerden que, pero por delante, ¿no? uno pone, y Dios dispone, en veces uno piensa, que las, que las tiene todas bien arregladas, ¿no? pero, siempre, hay veces que, en la vida, nos tropezamos, o pasan cosas, que uno ni cuenta, ¿no? y este video, es un agradecimiento, a todos ustedes, que, me apoyaron, entonces bendiciones, con, apoyo, el troque, de un techo, de una comida, llamadas, mensajes de whatsapp, y puro positivismo, puro positivismo, porque si tenemos que estar, ¿no? como le digo, uno es humano, y pues de vez en cuando, pues también, este, también, ¿no? digo, no, no, para que le digo que no, no, si hubo, dos que tres días, ¿no? que si se, ahuita uno, eso, les olvide mi gente, siempre para adelante, siempre positivo, hay que, intentar, este, todos los que estamos, en la carretera, unirnos, para, cuando tengamos algún problemito, algo, a ver en qué manera, podemos resolver, ya se hace con un mecánico, con una información, con algo, ¿no? me he dado cuenta, que habemos, estamos por todo, ¿no? por todo Estados Unidos, toda la raza hispana, andamos, así que, sería buena idea, que, nos uniéramos, realmente, los que realmente, quieran apoyarnos, que quieran ayudar, como le digo, no, 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 monetariamente, nada por decirlo, pero pues, qué tal si, si está uno, en el área, se te descompone el troque, o algo pasa, ¿no? y te puedo apoyar, pues, acercamos tu carguita, o, ¿sabes qué? conozco un mecánico, te doy el teléfono, o, cualquier cosita, ¿no? estaría, estaría buena onda, que, que, que todos los que realmente, quisieran, nos apoyáramos, de esa manera, ¿no? con información, con lo que se pudiera, ¿no? A ver si después, este, miramos, a ver qué, qué podemos hacer, ¿no? intentar, intentar este, pues ahorita, no, gracias a las redes sociales, ¿no? de YouTube, en lo personal, he conocido mucha gente, y me han hecho un montón de paros, sin olvidar, los Desert Boys también, Ángel Martínez, de Dallas, que también me, me hicieron unos parotes también, ya que los Desert Boys, me han ayudado, moviendo mi trailer, para entregar la carga, bien agradecido con esos chavos también, Ángel Martínez, de Dallas, este, mi tocayo, el mecánico, este, que, me hizo el paro de checar el troque, un día que andábamos ahí en Dallas, y, y este, traíamos un problemita, me hizo el paro, entonces, pues, no sé si se abrió la puerta, o, es que estaba limpiando, preguntaba mis cosas, creo que con el aire se abrió la puerta, de la gente, Petra, entonces, no, pues hay que, ah, si se abrió la puerta, entonces, allá está el albino, de aquel lado, allá, allá lo tiene parqueado, este, ahí está el albino, entonces, pues, este, ese es el aspecto, ¿no?, en, en que, en que nos podemos apoyar también, sería algo, algo chukis nice, ¿no?, algo bonito de, de, poder, este, usar las redes sociales, a nuestro favor, ¿no?, a nuestro favor, la verdad que, jeje, en lo, en lo personal, ¿no?, mi señora me decía que, que, que no pierda mi tiempo, no, pero, pues, ya, hoy en día, ya se da cuenta que, gracias a, a YouTube, pues, he conocido mucha gente positiva, en realidad, casi toda la gente ha sido, fenomenal, excelente, y, estoy bien agradecido con todos, ¿no?, entonces, pues, este video es para esos chabalones, ay, disculpenos, los que otra vez se me quebró la voz, pero, pues, es de alegría, es de alegría, chabalones, la alegría, de que, pues, ya, no, como se lo dije el otro día, no, el sol ya salió, en verdad, ah, pues, ayer, no, que me estaba despidiendo, ah, que me estaba despidiendo el sol, de aquí, no, pero, como le digo, no, no me despido, porque, ya sabe, a mí me fascina andar en estos 20, me encanta andar acá, y, como les dije, aquí, no hice amigos, hice familia, y, pues, a la familia hay que, hay que visitarla, ¿no? Eso sería lo más bonito, estar siempre unidos, bueno, mi gente, ahí, discúlpenme, ahí les voy a dejar este videíto, y, pues, hay que, hay que apoyarnos, ¿no? Entre todos nosotros, en los hispanos, si se dan cuenta, otras razas se están apoyando, y van para arriba, ¿no? Van para arriba en nuestro negocio, así que si, si nosotros nos podemos apoyar, con información verídica, información verídica, no, no hablar, y decir, ¿sabes qué? Que aquí, que fue, que vino, es que si, si empezaste, y no sabes cómo corre el agua, a mí, en lo personal, sí, como que, digo, bueno, es que te puedes hablar, y, espérate un poquito, ¿no? O sea, espérate un poquito, a que te des cuenta, que, este negocio, no es así, no, no, digo, perdón, no es así de subida, este negocio sube y baja, ¿no? como ahorita, me he dado cuenta, que mucha gente, no sé, no sé, que, vamos a ponerle, no, que andan de llorones, ¿no? Porque las cargas, hay cargas, mi gente, hay cargas, sí, hay cargas, yo aquí, estuve trabajando todos los días, todos los días estuve trabajando, excepto el, 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 el jueves, bueno, el jueves, no, el viernes, el jueves, yo ya terminé, ¿no? Porque ya, yo ya quería, ya como le digo, con estos planes, ¿no? Pero, gracias a Dios, yo estuve trabajando, no, no tuvieron tan malas cargas, pero sí, recuerden que esta es una temporada, es una temporada de sube y baja, normalmente, el año pasado no, no pasó ni sucedió, y si no, pregúntenle a Vitito, yo le comenté, dije, ¿sabes qué? aguántate porque viene el tiempo malo, y a él nunca le tocó, Y creo que apenas este, este año, sí bajó, volvió a la normalidad, ¿no? Volvió a la normalidad, pero este trabajo, como le digo, eh, en, en, en estos meses, enero, febrero, marzo, y principio de abril, siempre baja, ¿no? Baja los fletes, baja todo, entonces, eh, simplemente hay que seguirle dando, un consejo que yo le agarré en un americano, este, cuando las cargas estaban, pero así que regaladas, que tiene que, uno que ahora sí que pagará al broque, Dije, ¿cómo lo hacía? Porque él tenía todo el combo completito, troque, traerle a todo, bien, bien chingón, no lo mandó a pedir, y él me dijo, mira, en la, en la temporada baja, mientras no saques un penito de tu bolsa, ya ganaste, cuando venga la temporada buena, ahí sí, papá, póngale duro, dele, dele y aproveche, y júntese, para cuando venga este tipo de, para cuando venga este tipo de, de, de clima, pues entonces este, de temporada, pues ya va a tener todo guardadito, ¿no? Si no me equivoco, mire, si no me equivoco, es Ernesto, Lulu, y Pablito, ¿eh? porque se quieren despedir del palomo, ya entraron, el video, bueno mi gente, los voy a dejar ir, así sí son ellos, bueno, aquí quedamos, y recuerden, siempre hay que andar positivos, y, y hay que ponernos, bien trucha, ¿no? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video